...que ya está muy cerca de cerrarse lo de Leo para Pachuca. Y yo tenía un jugador, tenía dos vistos, pero bueno, lastimosamente ya fueron registrados, ya han participado en sus equipos que no habían sido tomados en cuentas, y ya se nos complicaría un poquito, o un mucho, yo creo que ya pensar en ir por alguien de afuera donde no hay competición, donde no hay mucho que podernos traer que venga en ritmo, de repente pagas ciertas cosas. Creo que yo, hablando con Rodrigo, estábamos viendo a ver alguna posibilidad también de algún mexicano que por ahí no tenga mucha participación, teníamos dos, pero creo que se nos complicaría mucho. Entonces, eso estaría, no me quiero aventurar, pero creo que ya estaría casi cerrado el equipo. Digo, va a ser muy difícil que alguien ya, ya podemos ir tanto afuera como dentro de casi las dos opciones que teníamos vistas, pues bueno, ya tuvieron participación en sus equipos y ya no podemos. De lo de Mena, ya regresó, Armandito ya regresó, también entender que, bueno, quieras o no, no es lo mismo trabajar en el grupo completo que trabajar individualmente, ¿no? La verdad que ha estado entrenando bien, al terminar el entrenamiento, le siguen haciendo un trabajito especial, y para el lunes tanto él como Armando estarán en la banca. Eso ya, eso nos ayuda mucho, Riel, de decir que podemos tener, ya contamos con ellos para la banca.